¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya alquilada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas de las preguntas que se han hecho a los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda con más de 12 años de experiencia ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de preocupaciones y cobrar el 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o entrando en su página web arrenda.es. La inflación se dispara en Estados Unidos. El IPC ha crecido hasta el 5% interanual alcanzando máximos históricos en casi 13 años. Las pasiones inflacionistas no solo están exprimiendo a los consumidores sino que también suponen un riesgo para la recuperación de la economía de la recesión pandémica. Uno de los riesgos es que la Reserva Federal responda subiendo los tipos de interés de forma demasiado agresiva y haciendo descartar la recuperación. El peligro de recalentamiento se convierte en una amenaza global. Aquí en España nos enfrentamos al déficit más alto del mundo desarrollado. Nuestro desempleo probablemente no regresará a los niveles de 2019 hasta el 2023. Y para colmo, el gobierno de Sánchez insiste en subir los impuestos. A comienzos de año se aprobaron 10 aumentos tributarios a los que hay que sumar dos medidas recaudatorias más que se tramitaron en mayo. Y el Ejecutivo planea otras tres decisiones al alza en la presión fiscal. Además, el gobierno está preparando una contrarreforma laboral que restará flexibilidad a los contratos y lastrará la creación de empleo. Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Buenas noches. Don Daniel, cuéntenos, ¿qué nos indica este dato de la inflación en Estados Unidos? Bueno, nos indica varias cosas. Primero, por supuesto, que el año pasado se aumentó la masa monetaria de manera muy agresiva tras el cierre forzoso de la economía. Y el problema no era un problema de líquido y cerrada la economía por decreto, que es lo que ha ocurrido con la apertura. Lo que nos enfrentamos es a un aumento de los precios que viene fundamentalmente de dos partes. Primero, la recuperación económica. Y el segundo, y más importante, la pérdida de poder adquisitivo de la moneda que se ha imprimido, que se ha impreso de manera agresiva. Entonces, lo que nos encontramos, por ejemplo, es que muchos de los precios que están subiendo, en realidad lo que es, es pérdida de poder adquisitivo de la moneda, porque está ocurriendo, por ejemplo, en materias primas, donde no hay ningún tipo de problema de suministro, como es, por ejemplo, el aluminio, que ha subido más de un 20%. En el caso de Estados Unidos, si quitamos el efecto estacional de algunos activos, si quitamos, por ejemplo, la parte que tiene que ver con sanidad y con lo que tiene que ver con la parte inmobiliaria, el aumento de la inflación ha sido del 7% en el coste de la vida. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra? Pues que hay un riesgo de que la inflación genere un impacto negativo en la recuperación una vez pase el efecto placebo del fuerte aumento del gasto público y de la deuda del 2021. Pero lo preocupante, don Daniel, es que cuando un país como Estados Unidos estornuda, países como España pueden pillar una pulmonía, ¿no? Claramente. O sea, ahora mismo la retórica es que la inflación es transitoria, ¿no? Y la historia de la política monetaria del mundo es siempre que primero dicen que no hay inflación, después que la inflación es transitoria, y tercero, y lo hemos vivido cualquiera de nosotros, probablemente tú y yo que estábamos en aquella época, la estanflación, que la vivimos en España, ¿no? Entonces, el gran problema al que nos enfrentamos en España es que durante toda esta pandemia el gobierno lo que ha hecho ha sido aumentar masivamente los desequilibrios, ha aumentado el déficit fiscal, el déficit comercial, ha aumentado también los desequilibrios en cuanto al déficit estructural, etcétera, etcétera. Y si se genera, pues, como has comentado al principio, una subida de tipos, pues nos va a pillar con, por un lado, un viento de cola, que es el Banco Central Europeo, cambiando de rumbo, y nos va a pillar también con un viento de cara, que es el precio del petróleo y de las materias primas, que nos afectan a nuestro déficit comercial. Uno de los mayores problemas que tenemos en España es el exceso de endeudamiento, ¿no? Sí. ¿Y cómo vamos a salir nosotros de esta crisis? Nosotros podemos salir solamente de dos maneras. Una es creciendo más y creando más empleo que cualquier otro. Es decir, que la deuda sobre Producto Interior Bruto se vaya, aunque no se reduzca, crezca menos que el Producto Interior Bruto. Y, por lo tanto, no se ponga en peligro el stock de lo que se ha emitido. Es decir, las crisis financieras y las crisis de deuda, cuando se generan, no es solamente porque tenga un país mucha deuda, sino porque los tenedores de los bonos de esa deuda decidan o venderla o no comprar más, que es lo que nos pasó en los años de la crisis más fuerte nuestra, 2010-2011, ¿verdad? Entonces, el riesgo al que nosotros nos enfrentamos es que el Gobierno está llevando a cabo la política de la destruz, que es meter la cabeza en el suelo, aumentar masivamente el gasto estructural. Al aumentar el gasto estructural, aumenta el déficit estructural, que significa eso, que aumenta el déficit que generamos incluso en periodos de crecimiento. Y, por lo tanto, si la economía no crece más y crea mayor empleo, nos podemos meter en otro problema que hemos vivido hace relativamente poco y que no solventa el apoyo del Banco Central Europeo, porque recordemos que en el año 2011, cuando perdió las elecciones Zapatero, por ejemplo, el Banco Central Europeo era el mayor tenedor de bonos de España y, a pesar de todo, hubo una crisis de deuda. El gran problema con el que nos podemos enfrentar es que, ahora que el Gobierno tiene un enorme impulso fiscal apoyado por la Unión Europea, que relaja los objetivos de déficit, y mientras el Banco Central Europeo nos está apoyando, está llevando a cabo la política de la cigarra, como en el cuento de la cigarra y hormiga, lo que está haciendo es aumentar masivamente los desequilibrios en periodos de enorme apoyo. Y cuando ese apoyo no es que se elimine, sino simplemente que se reduzca, y ya lo vimos entre enero y marzo, empiezan a subir las primas de riesgo. Y no tenemos muchas otras opciones que o crecer y crear empleo, o entrar en una enorme crisis que nos llevaría a brutales recortes, que es lo que nadie quiere que ocurra, por supuesto. Y me imagino, don Daniel, que lo peor que nos podría pasar es lo que nos está haciendo nuestro Gobierno, subirnos los impuestos y promover una contrarreforma laboral que en absoluto fomentara la creación de empleo. Claro, si nosotros pensamos de qué manera reducimos la deuda y que la manera menos dolorosa es creciendo más y creando más empleo, y lo que hace el Gobierno es poner escollos al consumo, poner escollos a la inversión y poner escollos al empleo, pues el potencial de crecimiento y de creación de empleo se reduce y además se pone en peligro la estabilidad de las cuentas públicas y la estabilidad de la economía española. Es que ese es el gran problema. O sea, todos los países de la Unión Europea han tomado la misma política, que es aprovechar el enorme espacio fiscal que nos concede el BCE y la Unión Europea para en 2020-2021 reducir impuestos, reducir las trabas burocráticas, atraer el máximo de capital posible y la máxima inversión y el máximo empleo posible para salir creciendo mucho. Claro, el Gobierno viene con la propaganda y nos dice España va a ser uno de los países que más crezca en 2021. No, señor, España no va a ser uno de los países que más crezca. Si caes un 10,8% y creces y rebotas un 5%, estás muy lejos de niveles per pandemia. Crecer, es lo que hizo Irlanda, que el año pasado creció un 3% y este también aparentemente crecerá alrededor de un 3%. Por lo tanto, el Gobierno lo que está haciendo es exactamente lo contrario a lo que debemos hacer para reducir la deuda. Es decir, si España quiere reducir la deuda sin entrar en una enorme batería de recortes, en un enorme problema para las empresas y para las familias, la única manera en la que lo puede hacer es creciendo muy por encima y de manera sostenida que los países de nuestro entorno y creando más empleo, que es lo que haría que los ingresos fiscales subieran por encima de los gastos y que es lo que haría que el Producto Interior Bruto subiera más que el stock de deuda acumulado. Ninguna de esas dos cosas las está haciendo este Gobierno. Don Daniel Lacaille, economista jefe de Tresis, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches, gracias. Muy buenas noches. Don Roberto Centeno, vamos a ver, ¿cuál es la situación de la economía española? ¿Cuál es la fotografía de nuestro estado actual que usted nos puede hacer? Bueno, vamos a ver. Lo primero que tengo que decirles es que el día 1 de junio, el pasado 1 de junio, se cumplieron tres años después del haciago día en que el psicópata de Moncloa tomó el poder. Desde entonces acá, ¿qué ha ocurrido? Desde entonces acá, señoras y señores, hemos tenido una situación desastrosa de paro, pobreza y endeudamiento, que la gente no es plenamente consciente de lo que está pasando. Empezo por el paro. El paro, hay algunos analistas o personas que escriben sobre el tema que han hablado de que en estos tres años se ha incrementado el paro en 500.000 personas, lo cual no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Hombre, pues no es verdad porque hay mucha más gente parada. Por ejemplo, los ERTE, ¿cuánta gente hay parada? Que está parada. La mayor parte van a ser ERES, pero aunque antes de que sean ERES, a día de hoy están parados. ¿Cuántos hay? 570.000. Suma y sigue. Autónomos. ¿Cuántos autónomos están cobrando la prestación de cese de actividad? 470.000. 470.000. ¿Qué quiere decir que estén cobrando la prestación de cese de actividad? Pues como su propio nombre indica, que no trabajan. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos 1.500.000 empleos menos, lo cual es una auténtica salvajada. Así que, aquellos que escriben de economía, enterense ustedes y sumen todo, porque si nos dejan en 500.000, pues están hablando de la tercera parte de la realidad. Punto número 1. Punto número 2. El tema del paro más dramático de todos, el paro juvenil. El 48% de los jóvenes españoles está parado y no tiene esperanza de encontrar un trabajo digno en los próximos 5 o 10 años. Señores jóvenes que me escuchan, o padres de los jóvenes que me escuchan, muchos de ustedes habrán votado a los socialcomunistas. Miren ustedes, siento mucho decirlo, pero tienen lo que se merecen. Y si siguen votando socialcomunista, sus hijos y sus nietos irán a la ruina. El otro día, hace tres días, esta indocumentada, que es una analfabeta, la Yolanda Díez, de Podemos, como todos los de Podemos, bueno, todos los de Podemos y los que no son de Podemos, pero los Podemos más todavía. Va esta tía y dice que acaban de poner en marcha, o van a poner en marcha, o tienen la idea de poner en marcha un plan de 4.950 millones para ayudar a resolver el tema del desempleo juvenil. Mira, Yolanda, no tienes vergüenza, aparte de que eres una ignorante y una analfabeta, es que te ríes de los españoles. Señoras y señores, estos 4.950 millones se reparten en siete años. Es decir, que tocan, tocan lo que dice esta miserable, significa que toca a 700 millones de euros al año, que va a dedicar esta chusma a arreglar el desempleo juvenil. ¿Saben ustedes cuánto dinero dedican de subvenciones anualmente a las asociaciones de feminazis y de marxistas ecologistas? 15.000 millones, 15.000 millones. Y queridos jóvenes, que estáis parados y no vais a encontrar empleo, os van a dar 700 millones. ¿Y saben qué van a hacer con estos 700 millones? Pues mire, lo mismo exactamente que hicieron en el año 18, que crearon un fondo de 2.000 millones para tres años, también 700 millones a año. No sirvió para nada, porque el paro juvenil siguió incrementándose. Pero ¿saben ustedes, sabéis, queridos jóvenes, a qué dedican y van a dedicar estos 700 millones? Se los van a dar a comisiones sobre las UGT, que son los sindicatos más viles del mundo sindical mundial, y les van a dar unas charletas para explicar cómo encontrar trabajo. Eso es lo que van a hacer, es decir, de vergüenza. Luego, en cuanto al paro, perdón, en cuanto al empobrecimiento, señoras y señores, desde que está el psicópata de la Moncloa, nos hemos empobrecido cuatro veces más que la media europea. Las familias españolas se han empobrecido cuatro veces más que la media española. Y si ustedes, que se han empobrecido, y muchísimos de ustedes formarán parte de los millones que han votado socialcomunista, la culpa de su empobrecimiento no la tienen los empresarios, no la tiene su santidad el papa, ni la tiene nadie. La tienen ustedes que han votado socialcomunista. Y por último, endeudamiento. Nos han deudado este miserable en 300.000 millones de euros. Pero les doy una última cifra que ha salido hoy, y que está totalmente relacionada con esto. Lo acaba de sacar el Banco de España. ¿Saben ustedes en cuánto está la relación PIB-deuda pública, o mejor dicho, deuda pública-PIB? En el 125%. A primeros de este año, de este, del 2021, estaban 120%. ¿Saben en cuánto nos han deudado esta chusma de canalla socialcomunista? Desde el primero de enero, en 50.000 millones de euros. Y dicen que el dinero que va a venir de los fondos europeos, que van a ser netos, netos, brutos 23.000 millones, porque es en siete años, los 140.000 millones. Pero netos, porque de ahí tenemos que ponernos otros 58.000, van a ser 13.000 millones. Y con 13.000 millones, y que este año nos vamos a endeudar, elevando a tasa anual estos 50.000 millones hasta mayo, en 120.000 millones. Y el año pasado nos endeudamos en 157.000, que esta chusma se fundió. Añadan a esto todo lo que hemos hablado, de la inflación, que en Estados Unidos están en el 5, pero aquí estamos ya en el 2,7%. Eso quiere decir que nos vamos a empobrecer una barbaridad las familias españolas. Y esto es lo que tenemos. Esta es la herencia de estos canallas. Y repito, ustedes que han votado socialcomunista, tienen la culpa de esto. No la tiene Biden, no la tiene su santidad el Papa, ni la tiene Marruecos, ni la tiene Europa. La tienen ustedes, que han votado y siguen votando comunista. Porque con este endeudamiento, significa que sus hijos y los hijos de sus hijos, estarán en la miseria durante los próximos 50 años. Un panorama muy optimista, el que nos pinta del señor Centeno. ¿Cómo lo ven por aquí? Bueno, yo no, ya lo he dicho en otras ocasiones, no soy economista. Lo único que puedo llegar es a la escala, así vamos a decir, doméstica. Y lo que sí que veo aquí es que es complicado salir de una crisis si el gobierno está aplicando recetas en las que no cree. ¿Cuántas veces hemos escuchado que no se iban a subir los impuestos a la clase media, a la clase trabajadora, que no se iban a aplicar subidas de la luz, que se iba a intervenir o se iba a dialogar con las eléctricas para conseguir que el precio de la luz no subiera? Y bueno, en esta semana, o en estas últimas semanas, tenemos la polémica tremenda sobre el precio de la luz, sobre esas horas en las que es más barata, supuestamente, horas en las que los bares no están trabajando, o las industrias no están trabajando, o simplemente la gente está descansando. No sé, a mí es el gran problema que veo yo aquí, que el gobierno está haciendo cosas en las que no cree, o que se supone que no cree. La gasolina ha subido, la gasolina que usamos todos, tenemos el tema de las, que parece que ya se ha olvidado un poco, pero también de privatizar las autovías. No, de poner peajes en las públicas. No es privatizarlas. Es hacer pagar a los conductores cuando ya han pagado el impuesto es el coste de construir y mantener las carreteras. Tienes razón, va a ser exacto. Exactamente, sí, sí. Pues de poner peajes en las autovías y, bueno, al final, ¿qué es lo que hay en el otro lado? ¿Qué es lo que hay en este gobierno que no está aplicando lo que cree? Pues hay una falta de corresponsabilidad, me refiero, no hay, el gobierno no aplica recortes a sí mismo, hay un montón de ministerios, hay un montón de subsecretarías, tenemos duplicidades en todas las comunidades autónomas, no hay un plan de ajuste, no hay dar ejemplo, porque otra cosa sería que dijesen, miren, señores, hay que apretarse el cinturón y empezamos por nosotros mismos, pero es que tampoco se hace eso. Y es el mayor, la mayor, no sé, contradicción que yo veo en todo esto, aparte de que, bueno, yo no niego las cifras que se están dando aquí, pero no soy economista, vamos. Pues espérate que ahora, a continuación, hablaremos de la reforma laboral. Don César. Pues es que, claro, escuchando a don Daniel Lacalle, yo siempre me he planteado por qué narices, por ejemplo, el precio del dinero lo tienen que determinar unas autoridades monetarias, que traducido del polítiques al español, lo que significa son unos políticos que deciden arbitrariamente el valor de un bien productivo básico como es el capital, es decir, el dinero. El dinero debería valer en función de la demanda que haya de esa moneda en el mercado, porque si no, si se pone un precio del dinero por debajo de su demanda, se fomenta el despilfarro, porque estás dando un acceso barato a un recurso que debería ser más caro. Y al revés, igual, cuando el precio del dinero se pone por encima de su valor, tres cuartos de lo mismo, es decir, cuando se impide que el precio del dinero, es decir, los tipos de interés, estén al tipo que marque la demanda de dinero que hay en el mercado, eso es un factor tremendamente distorsionador de la economía. Ya no fue en su momento que la moneda se desvinculase del patrón oro. Cuando se crea el papel moneda, tenemos un economista en la mesa, si yo no estoy bien informado que me corrija, pero cuando se crea el papel moneda, en principio era un billete, representaba una cierta cantidad de oro que había en el Banco Central, y de repente eso ya se evaporó y se pasó. De ese concepto de que el papel moneda representaba una cierta cantidad de oro en reserva en el Banco Central... Era como un cheque que valía por una cosa que estaba depositada. Exacto, de eso se pasó a la política monetaria actual, con lo cual es un doble fraude. Primero, la moneda, los países que forman parte de una moneda, no tienen en oro el equivalente en oro al circulante que hay de esa moneda, lo cual eso, de facto, hace que la moneda sea papel mojado de facto. Y para más seguridad, encima, determinan otros políticos lo que tiene que valer esa moneda en función de esos criterios que ellos quieran y no de la demanda real de esa moneda que hay en el mercado. Por tanto, como muy bien decía don Daniel Acaya, al final, ¿qué ocurre? Que bienes básicos como el aluminio, cuya producción no escasea, se encarece, pero no por una falta de suministro, sino por una devaluación de facto de la moneda. Y es eso a lo que nos lleva. Y por otra parte, si luego encima tenemos en cuenta todas las intromisiones que hacen los poderes públicos en la economía de las personas, y luego tienen la osadía encima de decir que la culpa es del capitalismo y de la economía de mercado, cuando son ellos los que distorsionan el natural y perfecto funcionamiento de la economía de mercado, donde la demanda y la oferta siempre casan. Eso es un hecho objetivo. Cuando un Estado como España, en manos de Pedro Sánchez, entra en una carrera desbocada de gastar el dinero que no tiene, y ya nos dicen que debemos el 140% del PIB, yo siempre me pregunto, ¿y por qué narices el Estado da por sentado que se puede endeudar en razón al valor de la producción de la economía del sector privado? Porque eso de facto implica que el Estado se declara dueño de todo lo que produce el sector privado. No, no, perdón usted, es que usted no tendría que comparar su deuda o cuánto se está endeudando en relación a lo que produce el país o el sector privado de un país. Usted como mucho debería comparar, debería decir, ¿qué deuda tiene en relación a los ingresos como mucho que obtuvo el año pasado? Nada más. Que también incluyen nuestros impuestos. Que también incluyen nuestros impuestos. De manera repercutida también somos nosotros. Claro que sí, evidentemente. Y luego encima, cuando entramos en esa manía perversa de empezar a subir impuestos y subir impuestos y subir impuestos, hace unos días leía que el G7 se ha puesto muy ufano y se han puesto todos muy de acuerdo para establecer un tipo mínimo de sociedades para las multinacionales, el 15%. Yo es que, la verdad, la capacidad que tienen de rapiñar impuestos de cualquier acto cotidiano de las personas físicas o jurídicas no deja de sorprenderme. Porque si lo pensamos bien, en la vida, por desgracia, no hay ni un solo acto que hagamos en nuestra vida cotidiana en el que se necesite dinero que no haya un impuesto de por medio o más de uno, que ya es peor todavía. Porque a un mismo hecho imponible lo graban con dos, con tres, con cuatro y hasta con cinco impuestos según el bien o el servicio del que estemos hablando. Y luego, encima, aplican unos impuestos al precio del bien cuando ya se ha encarecido con otros impuestos previos y no sobre la base sin ese impuesto como el de los combustibles. Que al precio del combustible resulta que el IVA se lo aplican, perdón, el impuesto de hidrocarburos se lo aplican cuando ya lo han encarecido con el 21% de IVA, en lugar de aplicar al impuesto de hidrocarburos al precio del combustible sin el IVA, evidentemente. Con lo cual son trampas y más trampas y más trampas. A mí lo que me maravilla es que la economía siga funcionando, la verdad. Pues hace falta dinero, para tener dinero hace falta generar riqueza, para generar riqueza hace falta que las empresas funcionen, para que las empresas funcionen hay que tener capacidad de contratación. Bueno, pues si es que los problemas no acaban aquí. Ahora el gobierno está planificando su contrarreforma laboral y están los empresarios con los pelos de punta ante las pretensiones del gobierno, que quiere poner muchísimas dificultades a la contratación. Va a hablar de a ver si se flexibiliza y en realidad lo que está haciendo es establecer un sistema monolítico que va a hacer que muchos empresarios no puedan contratar. Una pequeña pausa y entramos de lleno en ese asunto. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda. El alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta... El collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-730-101 y sé una reina. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patriotocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón el Quino es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Divecol Forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas, en el teléfono 914460000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es. Esta misma semana se ha iniciado el diálogo sobre dos aspectos de los más controvertidos de la reforma laboral que está preparando el gobierno, los contratos temporales y la negociación colectiva. La propuesta del Ministerio de Trabajo no gusta a los empresarios porque implica una pérdida de flexibilidad que lastraría la creación de empleo. Se restringen en exceso las modalidades de contratación y las empresas no podrán cubrir los picos de demanda estacional con contratos temporales. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que el gobierno pretende acabar con la precariedad en el empleo. Bueno, creo que queda claro que la vocación de este gobierno es cumplir con las recomendaciones de la Comisión Europea, que como saben ustedes, ponían el foco de España justamente en un mal endémico que se llama precariedad y temporalidad. De tal manera que sí a la pregunta que formula usted, vamos a emprender una reforma sustancial del contrato temporal en nuestro país. Tenemos comunicación con Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial. Señor Alfaro, muy buenas noches. Hola Javier, buenas noches. ¿Qué puede suponer esta contrarreforma laboral que está planificando el gobierno? Bueno, yo le diría lo primero a la ministra, Yolanda Díaz, que son las empresas las que contratan y no los gobiernos ni los sindicatos. Lo que están pidiendo las empresas ahora mismo, cuando empezamos teóricamente a salir del COVID, es que no toque la reforma laboral que se hizo hace años, que estamos a un nivel de paro de 3.800.000 personas más 545.000 que están en ERTE, más a los autónomos que están sin actividad, y que lo mejor era no tocar esa reforma para ver si volvemos a los niveles de empleo pre-COVID. A partir de ahí, cuando lleguemos a esos niveles, si quiere hablamos de reforma laboral. Pero yo me negaría a empezar a hablar de reforma y de puntos concretos cuando no hemos llegado a ese punto. La impresión que nos da es que el gobierno pretende limitar mucho los tipos de contratos y establece una absoluta guerra hacia los contratos temporales. Bueno, yo creo que el gobierno me gustaría saber qué miembros del gobierno han creado un solo empleo en su vida y, a partir de ahí, podemos empezar a hablar. Pero estoy seguro que Yolanda Díez no ha creado un solo empleo en su vida y, entonces, me es muy difícil empezar a hablar de algo en lo que ella no ha estado implicada en su vida. A partir de ahí, creo que se asume empezar a hablar. Los empresarios lo que necesitamos es estabilidad y confianza. Y ahora mismo, toda esta dinámica que se ha creado ahora mismo con la reforma laboral, lo único que crea es inestabilidad y desconfianza. Y si me apuras un poco más, pues yo me basaría en lo que dice el Banco de España. Empecemos por una reforma laboral, como dice el Banco de España, que lo ha dicho en mayo, en abaratar el despido al 50%, en implantar la mochipla austríaca. A partir de ahí, si quieres, empezamos a hablar. Pero no es que hay que reducir el número de tipos de contratos que hay en España. Pues, bueno, a lo mejor hay que empezar a hablar por eso también. Pero no empecemos por donde han empezado ellos. Me imagino que la amenaza de que muchos temporales puedan convertirse en fijos de una manera casi automática va a retraer mucho a los empresarios a la hora de ampliar sus plantillas. Esa falta de…, esa inestabilidad que se está creando y esa desconfianza después o aún en medio de la situación de COVID, me parece que los empresarios vamos a dar un pasito atrás y no vamos a contratar, desde luego. Lo que tiene que hacer es facilitar la contratación, que no lo está haciendo. Eliminar los impuestos que hay sobre la creación de empleo. Tenemos, aparte del número de parados, tenemos un millón de personas en el umblar de pobreza más que antes. A mí me parece un auténtico error el abrir este melón en esta situación. Yo solo lo abriría, y es una recomendación que le hacemos desde Madrid forma empresarial a la ministra, es vamos a esperar a recuperar los niveles de empleo que teníamos pre-COVID. Y a partir de ahí empezamos a hablar. Pero ahora mismo, en esta situación, es lo más suicida que se puede hacer. Y lo que parece que el gobierno no entiende es que muchos negocios tienen unos picos de demanda estacional que obliga a una fluctuación evidente en sus plantillas, que requiere justamente de esa temporalidad, de esa provisionalidad. Un país en que la industria número uno que tenemos, nos guste o no nos guste, pero sin complejo, es la mejor del mundo, es el turismo. Y el turismo tiene sus picos, y son distintas en las 17 comunidades. Entonces, no es lo mismo Marbella en agosto que febrero en Almería. Entonces, esos picos y ese tipo de contrato tiene que existir para el turismo, pero igual le digo para construcción. Habrá que hacer un tipo de contrato cuando se empiece un edificio y tendrá una finalización por obra cuando acaba el edificio. El comercio le pasa exactamente igual. No es lo mismo las ventas en el comercio en plenas navidades que en el mes de agosto. Eso es un desconocimiento de la realidad económica de la marcha del país total. ¿Y confía usted en que finalmente los empresarios harán entrar en razón al gobierno, alcanzar algún tipo de acuerdo para esta reforma laboral? ¿O el gobierno, con esa insistencia de querer vender ante el público que acaban con la precariedad en el empleo, va a estar inflexible en estos asuntos? Yo me temo que el gobierno va a estar inflexible en este asunto, igual que lo está en la reforma tributaria o en la reforma de pensiones o en el salario mínimo interprofesional. Pero es un desconocimiento de la realidad que vivimos las empresas. Yo estoy seguro que COF y Garamendi a la cabeza y todos los demás detrás se van a negar a seguir ese camino y yo pronostico un otoño caliente y si no al tiempo. Pero hay que recordarle al gobierno y a los sindicatos que aquí los que crean empleo y los que contratan son las empresas y los empresarios. Luego, no nos lo pongan difícil que ahora tenemos, ya te digo, un millón de personas más en umbral de pobreza y yo te diría que cinco millones y pico reales de personas que están en el paro. Así es, las empresas y los empresarios son los que generan empleo, son los que generan riqueza y sin embargo son los que están friendo a impuestos y poniendo dificultades para hacer su trabajo. Don Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial, muchas gracias como siempre por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros, Javier. Un saludo. A ver, don Roberto, el tema del empleo, que si ya antes usted nos pintaba un panorama bastante negro, si añadimos esta contrarreforma laboral que pretende vender este eslogan de ir contra la precariedad en el empleo, lo que están haciendo es limitar la posibilidad de contratación de nadie. Ya, pero es que como ha dicho muy bien, está indocumentada, está en la alfabeta, porque es una alfabeta, no ha creado en su vida ni un solo empleo, no tiene ni idea. Ahora, dice que si la Unión Europea critica, hombre, claro que critica, pero lo que tenéis que hacer es otras medidas muy diferentes. Me vas a perdonar, pero es que antes se me ha... A ver, ¿por dónde me va a salir Agustia ahora? No, es que se me ha dejado una cosa en el tintero. Se ha dejado algo en el tintero. Sí, porque se hablaba antes, decía Daniel Lacalle, de que España más o menos, pues no sé cuándo se recuperará, no lo he entendido muy bien. Pero lo que sí quiero decirles es que hace cuatro o cinco días la OCDE explicaba que España será el país que más tarde en salir de la crisis de los 44 países que monitoriza la OCDE. Es decir, no va a ser solo el país de Europa que más tarde en salir de la crisis, no va a ser solo el país de la OCDE que tarde en salir de la crisis, porque la OCDE son 37 países, pero monitoriza 44. Es decir, los 44 países más desarrollados. Dense ustedes cuenta lo que significa eso para su futuro. Lo digo porque no les engañen con el tema de los fondos europeos. Y miren ustedes, si me permiten, porque esto me parece muy importante que lo sepan. Los fondos europeos son 140.000 millones de euros. Se reparten en seis años y tocan, en teoría, a 23.000. Este año, al año, tocan menos. Pero nadie les ha dicho a ustedes que esos 140.000 millones salen de un fondo de 750.000 que la Unión Europea pide prestados a los mercados. No sabemos por dónde, ni cómo lo va a hacer, ni creo que ellos lo tengan claro, pero esa es la idea. Y España, como país de la Unión Europea, tiene que contribuir con una parte. ¿Con qué parte? Con el PIB. Es decir, cada país aporta, o mejor dicho, se responsabiliza de devolver la parte que le toca. España, que es el PIB. España es el 8%. ¿Y qué le toca a España? Pues miren ustedes, le toca devolver 56.000 millones de euros. Por lo tanto, la cantidad bruta son 140.000. Pero la neta, señoras y señores, son 84.000. Por lo tanto, no son 23.000 millones al año, sino 14.000 millones al año. Si les acabo de decir que el año pasado nos endeudamos en 157.000 y que según el Banco de España, los cinco primeros meses hasta final de mayo, esta chusma socialcomunista se ha fundido 50.000 millones de euros, explíquenme ustedes, y se va a fundir en lo que queda de año 120.000, entonces, no, 120.000 contando todo el año, los 12 meses. Entonces, explíquenme ustedes qué van a hacer con los 13.000 millones, que además van a ir directamente a asociaciones feminazis, a, ¿cómo se llama?, a marxismo, ecologismo y cosas similares, y a memoria histórica. Bueno, y dicho esto, simplemente decir que Moody's, que es una agencia de rating, considera que si se va adelante con la contrarreforma laboral, puede acabar reduciendo el rating de España. Que yo no sé los de Moody's a qué esperan, porque con las cifras que tenemos, pues ya me contarán ustedes. Ya estamos para poco rating, efectivamente, pero bueno, el tema de la reforma laboral es muy preocupante por lo que a contratación se refiere. Sí, porque yo creo que la señora Díaz lo que quiere es que el sector privado trabaje como el sector público, y que toda persona que trabaja en el sector privado sea como un funcionario que no sea despedible, entiendo yo. Pues entonces que paguen ellos los salarios, ¿no? No, claro, ya, evidentemente, pero en síntesis, esta mujer se quiere cargar los contratos temporales y los contratos por obra y servicio, nada menos. Cualquiera que conozca un poco cuál es el mix productivo de la economía española, los diferentes sectores y sus especificidades, entenderá que esto es una salvajada, que es justo todo lo contrario de lo que necesita la economía española para, precisamente, generar empleo. Esto es como si a una persona que se está muriendo de sed le damos pan en lugar de agua. Exactamente lo mismo, para entenderlo y hacer un ejemplo mucho más gráfico, mucho más sencillo de entender. Si tú obligas a las empresas, que en síntesis es la gran ideica que ha concebido esta buena señora, obligar a las empresas a eliminar los contratos temporales y los contratos por obra y servicio y pasarlos a contratos fijos discontinuos. Es decir, que una persona, digamoslo así, está vinculada laboralmente a una empresa solamente cuando hay picos de demanda, pero tiene que ser esa misma persona a la que se llame cuando esa empresa necesite cubrir un pico de demanda. De ahí lo del término de fijo discontinuo, que puede parecer una contradicción interminis, pero se refiere a eso. Pero claro, eso aplicado a un montón de actividades productivas, las principales asociaciones de esos sectores ya han dicho que eso es una auténtica salvajada. La asociación Asaja, la asociación agraria Asaja ya ha dicho que transformar a los temporeros en fijos discontinuos, que eso es una locura. En primer lugar, porque la cantidad de cosecha que hay que recoger nunca es la misma. En función de la climatología, en función del rendimiento de la tierra, en función de muchas variables, no todos los años hay que recoger la misma cantidad de cosecha y, por tanto, no se necesita todos los años a la misma cantidad de personas. O porque no todos los años se recoge la cosecha a la misma altura del año. Porque en función del grado de madurez de cada tipo de cultivo, o en función de las previsiones meteorológicas de que puedan llegar fenómenos meteorológicos que arruinen la cosecha, se adelanta a veces la recogida o porque en función de X variables no se puede contratar a esos mismos fijos discontinuos. Y hay que variar eso en el sector del campo, por ejemplo. En el sector de la construcción se llevan las manos a la cabeza porque dicen, oiga, en primer lugar, ¿cómo voy a tener un fijo discontinuo si a lo mejor no tengo una obra contratada? Y cuando ya hay un sistema laboral establecido en el sector de la construcción, que es el contrato, nunca mejor dicho, por obra, que los sindicatos lo tienen aceptado, que es una demanda de empleo vinculada a los contratos efectivos que tienen las diferentes empresas constructoras cuando les entra un encargo de hacer una obra en primer lugar. Pero es que en segundo lugar, muchas empresas constructoras cambian los tipos de obras, no hacen el mismo tipo de infraestructura. Y una empresa que a lo mejor un día tiene que fabricar un chalet individual, o tiene que producir o construir un chalet individual con un tipo de materiales, que eso requiere una cualificación de personal de obra muy distinto, a tener que construir un edificio de oficinas, porque las mecánicas de trabajo, los equipamientos, los materiales, la dinámica de construcción no es la misma, o como todo el mundo puede entender, si a un día a una empresa de construcción le encargan de hacer una piscina y al día siguiente le encargan de hacer una pista de tenis, como todo el mundo puede entender, no es lo mismo y por tanto el personal que tiene que contratar no es el mismo, por tanto no sirve el modelo de fijo discontinuo en la construcción. En la hostelería tres cuartos de lo mismo. Cuando hay por ejemplo empresas de eventos y de catering, pues evidentemente no se sirve el mismo tipo de catering al mismo tipo de evento, y además es que se requieren unas especificidades para ese tipo de eventos, o las empresas que contratan por ejemplo personal eventual para los congresos, que en función del tipo de congreso de actividad sectorial del que se trate, a lo mejor se necesita un perfil u otro de personas, por tanto el modelo de establecer a piñón fijo que toda empresa que tenga contratos temporales o de obra y servicio los tiene que pasar aunque no quiera y por la santa voluntad de la señora Díaz a fijo discontinuo es una barbaridad, eso por la tipología del trabajo que hay en España. Y ya por último es que hay que recordar que el 80% del tejido productivo en España son pymes, las pymes por su propia naturaleza no exportan y por tanto tienen unas demandas laborales muy cambiantes, una gran empresa, una multinacional que exporte producción, normalmente suele ser mucho más lineal en cuanto al mantenimiento del empleo, porque lo que no vende en el mercado nacional lo puede exportar, pero una empresa, una economía como la española donde tenemos un sector servicios que es mayoritario en la economía española, que el sector servicios vive de la demanda interna y que esa demanda interna es muy oscilante en función de la coyuntura económica del momento y por tanto la demanda de empleo va en función de esa coyuntura económica, pretender trabajar con este sistema económico que tenemos en España, con este cuadro productivo bajo el modelo de contrato de fijo discontinuo, en fin, la señora Díaz se nota que de donde proviene es del comunismo y se nota que lo que pretende es en definitiva lo que decía al principio, hacer entre comillas funcionarios a todo empleado del sector privado y también hay que tener en cuenta otra cosa, las barreras de salida de un mercado, cuando tú dificultas que alguien salga de un mercado si lo necesita, implícitamente lo que supone es que creas barreras de entrada, las empresas, aunque ya sé que esto es muy políticamente incorrecto, pero si lo piensas es lo más efectivo, las empresas deberían tener la misma libertad para despedir que los trabajadores tienen para irse a otra empresa cuando les conviene, ¿por qué? porque si una empresa no tiene libertad para despedir cuando lo necesita, cuando la demanda de su servicio o de su producto cae, en cuanto esa demanda sube se lo va a pensar muy mucho para volver a contratar y lo que hará será con el personal que tiene hacer que ese personal trabaje más horas para cubrir ese aumento de demanda de producto o de servicio de una empresa, sin embargo, si un empresario puede vincular en cada momento su nivel de empleo a la demanda, a las ventas que esté teniendo, tiene mucho más fácil contratar, es lo que pasa en Estados Unidos, en Estados Unidos donde el despido es libre, ya sé que esto a mucha gente se va a rasgar las vestiduras, pero en Estados Unidos a ti te despiden un día de una empresa y al día siguiente puedes estar trabajando en otra, precisamente por eso, porque al no haber barreras de salida, tampoco hay barreras de entrada y por tanto la contratación se facilita sobremanera, puesto que la contratación va vinculada a las ventas de la empresa. José Francisco. Bueno, esta es una situación bastante curiosa que se está dando ahora mismo con la ministra, porque hasta ahora ella había sido capaz de crear acuerdos y poner en la misma mesa, sindicato, patronal, en el tema de los ERTE y llegar a soluciones, a acuerdos, no consensuados. Bueno, sí, in extremis, a última hora, pero bueno. Pero lo había conseguido, ¿no? Y entonces esta situación es, yo creo, nueva para ella, porque la patronal se ha plantado, o sea, de una posición fuerte, o sea, muy clara, diciendo que por aquí no querían pasar, ¿no? Pero claro, también por otro lado está el hecho de que este tema de la reforma laboral ha sido bandera de una parte de este gobierno, es decir, de la bandera de los ministros que vienen del partido Podemos, ¿no? De Unidas Podemos. Entonces, claro, de nuevo volvemos otra vez a tener una división profunda en este gobierno sobre posturas bastante irreconciliables. Por una parte tenemos a la ministra Nadia Calviño, que creo que más proclive a escuchar las tesis que tienen los, en este caso, la patronal o los empresarios, ¿no? Y por otra parte tenemos el sector de Unidas Podemos, que está en contra y además necesita sacar esta ley o esta reforma laboral, porque si no se va a quedar sin argumentos ante su electoral. Es decir, si no hemos sido capaces de bajar la luz, si no hemos sido capaces de bajar la gasolina, si no hemos sido capaces de nada para lo que nos habéis votado, entonces, ¿qué sentido tenemos, no? Lo del precio de la luz es escandaloso con Podemos. Sí, sí, ¿no? Tanto ruido que hacían estando en la oposición y ahora estando... Hoy subió un 4, la montaron. Ahora subió un 44. Ahora que subió un 44, estando ellos en el gobierno, están que no se encuentran a sí mismos y parece a veces que les da ganas de estar en la oposición en vez de en el gobierno. No, precisamente puede ser que este empeño en sacar ahora este tema de la reforma laboral y en concreto el tema de los contratos temporales, que también es una bandera que ellos han llevado, han enarbolado habitualmente, pues puede ser que sea para intentar contrarrestar esto u otro, ¿no? Vale, pero la sensatez que en este momento impulsaría a que generemos empleo y productividad sería facilitar la contratación al máximo, no poner tramas a los empresarios. Sí, yo creo que lo que tienen que hacer es escucharse. Tiene que escuchar la ministra Yolanda Díaz, a su compañera, Nadia Calviño, y tiene que escuchar a los empresarios, porque lo que se dice aquí creo que es bastante sensato. No me da la impresión de que haya mucha fluidez entre las dos partes del gobierno. Yo creo que no hay ninguna, pero precisamente por eso creo que esta situación es muy difícil de lidiar para el gobierno, un gobierno que está muy debilitado. Yo creo que de todo esto lo que se saca es que el gobierno cada día que pasa está más débil, ¿no? Y yo lo único, para terminar, disculpame, es confiar en la capacidad que tiene el gobierno para desdecirse y de la misma manera que ahora se han puesto a querer cambiar este contrato, hacer esta reforma laboral, el contrato temporal, pues que dentro de dos días cambien de opinión y lleguen otra vez de acuerdos, ¿no? Que siga por esa línea del acuerdo entre sindicatos y empresarios. Con la legislación laboral anterior a 2012 se destruyeron 3 millones y medio de puestos de trabajo. Una vez que entró en vigor la reforma laboral que hizo el Partido Popular en el año 2012, al año de entrar en vigor prácticamente había caído, se había detenido la destrucción de empleo y se empezó a crear empleo neto. Ese es el modelo laboral al que quieren volver, pero peor aún, porque la señora Díaz quiere todavía un modelo de contratación laboral todavía más rígido que el que había previo a 2012. Y hay que recordar eso, que con el modelo, la legislación laboral anterior a 2012, se destruyeron 3 millones y medio de puestos de trabajo, porque cuando las empresas no pueden amoldar su plantilla a las ventas que están teniendo, al final, si no pueden despedir a 5 trabajadores para mantener otros 5 y que la empresa subsista, al final, ¿qué hace la empresa? La empresa quiebra y se van los 10 a la calle. O sea que por evitar que se vayan 5, lo que consigue el socialismo es que al final se van 10. Y por tanto, volvemos a lo de siempre, que es lo que decía ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid en una entrevista que decía que el socialismo no acaba con la pobreza, la subvenciona. Pues ahí se ve. Bueno, ni siquiera la subvenciona. Digamos, nos lleva a la miseria. Mira, quería decir una cosa, nada más no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver con esto, pues nada, usted a lo suyo. Vamos a ver, en relación a Isabel Díaz Ayuso, que estuvo genial. Excelente entrevista con Bertín Osborne, mostrando su rostro humano, su rapidez de reflejos, su sinceridad, hablando. La verdad es que es un modelo de personaje político al que no estamos acostumbrados, tan sincero y abierto. La señora Ayuso dijo que ella y el señor Casado son como hermanos, literal. A ver si ya nos vamos enterando de que no hay rivalidad. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Pero bueno, no es eso lo que quiero hablar ahora. ¿Qué quería usted comentar? Mira, hay un tema que ya lo habíamos hablado en alguna ocasión, pero quiero decirlo públicamente, que es que me parece escandaloso. Precisamente, en una cosa que he escrito, me ha mandado un informe, me va a mandar una cosa, una antigua empleada de Telemadrid. Bueno, Telemadrid, para que sepan ustedes, la llaman los empleados Telepodemos. Bien, desde la época de Esperanza Aguirre, los sindicatos eran los que mandaban en Telemadrid, al punto de que aquellos periodistas que hacían periodismo a favor del Partido Popular, como era lógico, bueno, les llamaban fascistas. Pero claro, cuando llega Cristina Cifuentes, que no voy a poner ningún adjetivo, mira que ha cometido errores esta buena mujer, resulta que le imponen los traidores de Ciudadanos en nombrar a una chusma socialcomunista al frente de Telemadrid. Telemadrid es la única televisión autonómica, señoras y señores, y es una vergüenza, que ataca despiadadamente al gobierno que la financia. A ver si TV3 se iba a atrever a hacer la centésima parte de los ataques que esta chusma socialcomunista, estos podemitas de Telemadrid están haciendo. Y termino con una petición. Querida Ayuso, estuviste genial. Lo que tienes que hacer, si realmente sigues con el discurso que ayer pronunciaste tan brillantemente, tienes que cambiar la ley y poner a esta chusma socialcomunista en la calle. Y cambiar la ley, los socialcomunistas lo hacen todos los días, lo han hecho con la 1 y lo hacen con lo que le da la gana. Espero que no te tiemble el pulso y no tengamos que pasar los madrileños la vergüenza de tener a un telepodemos en una ciudad de libertad, como tú tantas veces fue la palabra que más empleaste ayer, la de libertad. Con Telemadrid, Madrid no se puede considerar libre, porque tiene una emisor, una cadena de televisión en manos de socialcomunistas. Bueno, ya lo ha dicho. Acaba con ellos de una santa vez, cambia la ley y lo que diga la izquierda, espero que te importe todo lo que dijiste ayer que te importaba. ¿Se ha quedado a gusto? Me he quedado a gusto. Que no falte de nada, hombre, que no falte de nada. José Francisco, ¿vió usted la entrevista con Isabel Díaz Ayuso? Pues ayer no la pude ver, la verdad. Recupérela y tenga ocasión de verla, porque da gusto ver una entrevista de ese tipo. Usted sí la vio, César, ¿no? Sí, claro que la vi. Y la verdad es que no me sorprendió porque vi que Isabel Díaz Ayuso sigue siendo igual como persona en su sencillez y humildad, que era hace 12 años cuando la conocí y coincidí con ella en algunas tertulias, sigue siendo la misma, en ese sentido sigue siendo una persona humilde, sencilla, pero a la vez sigue siendo igual de trabajadora, perfeccionista y detallista, y conectada a la realidad. Y cuando decía, por ejemplo, que ella se negaba a cerrar por cerrar toda la economía, porque sabe luego lo imposible o lo difícil que es recuperarlo, que ella siempre lo tuvo presente, dio un montón de claves ayer esa entrevista y dio muy buena cuenta y explica muy bien cómo ha sido estos dos años de su gestión al frente de la Comunidad de Madrid y cómo es posible que haya obtenido el éxito que ha obtenido. Porque una persona que es como ella demostró ser, se explica que haya tenido el éxito que haya tenido. Me sorprendió la sinceridad que demostró. Hay una cosa que no... Don Roberto, adiós. Adiós. ¿Qué quiere usted decir? ¿Qué dijo que eso no lo oí cuando la preguntó si quería ser presidenta del gobierno? Pues que no, que ella está preocupada por Madrid, que es lo que tiene que hacer, preocuparse, que bastante faena tiene Madrid. Don Roberto, adiós. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, José Francisco Sigüenza, por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros, buenas noches a todos. ¿Qué va a ver ustedes el domingo? Ahí le buscaré, a ver si lo encuentro. Seremos tantos que será difícil encontrarnos, pero por supuesto, todos el domingo en la Plaza de Colón. César Sinde. A Colón el domingo. Todos nos vemos en Colón el domingo. Un placer. José Francisco, espero verle el domingo. Yo iré. Ya le buscaré. A ver, ya le buscaré. También todos ustedes, todos los que puedan, no dejen de ir el domingo a la Plaza de Colón, porque somos muchos los que queremos defender la democracia, el Estado de Derecho, la separación de poderes y las garantías jurídicas para todos nosotros, ciudadanos. Algo que pretenden pisotear para demostrar que la ley no es igual para todos. Y eso no lo podemos consentir. Nos vamos. Disfruten ustedes del fin de semana, pero ahora no se vayan lejos. Quédense con nuestra programación, que hoy de película tenemos Verano y Humo. Una adaptación del clásico homónimo de Tennessee Williams, que nos traslada a una pequeña localidad de Mississippi, en la que Alma, una pequeña chica tímida y muy espiritual, lleva mucho tiempo enamorada de John Buchanan, el médico, un hombre materialista, pero que la verdad no tiene ojos para ella, puesto que solamente los tiene para Rosa, que es la atractiva, sensual y desenvuelta hija del dueño del casino. No les cuento más. Que disfruten de la película. Pasen un muy obvio de semana. Les vemos el domingo en Colón y les esperamos el lunes aquí de nuevo en Los Intocables. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contergulio de Los Intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com barra distrito tv o llamando al 913-719-167. 1-6-7 1-6-7 1-6-7 2-5-1-7 2-5-1 2-5-1 3-5-1